Obra en secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito Neuquén en el que se determina que el señor diputado electo, don Guillermo Oscar Carnaghi, ocupará la vacante producida por el señor diputado Darío Martínez. Si hay asentimiento, se lo invitará a prestar juramento. Resulta afirmativo. Se invita a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie y al recinto a don Guillermo Oscar Carnaghi. Guillermo Oscar Carnaghi. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda habilitado para incorporarse a su banca. Gracias. 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 Gracias.